Mientras estamos solos en nuestro trabajo, tal vez en algún turno nocturno, o en mitad de la nada, o solo yendo por un vaso de agua a mitad de la noche en nuestra propia casa, podemos ser testigos de sucesos inexplicables, de apariciones, y aunque muy pocos crean nuestras historias, nosotros juramos que son ciertas. A continuación, les voy a narrar algunas de ellas. Un centro médico CAPS no es lo mismo que un hospital. En ese lugar se trabaja por lo general solo de día, y algunos tienen atención las 24 horas con servicio de guardia. El siguiente relato le pertenece a María, que junto a sus compañeras trabajaban tranquilamente en uno de estos CAPS. Su horario consistía en llegar a la mañana temprano a eso de las 6 y media de la mañana, limpiaban su lugar asignado y a esperar a los demás compañeros. Era un grupo de 9 mujeres y 3 hombres, toda la jornada marchaba bien. A eso de las 16 horas, llegó una niña que no paraba de llorar. Nada nuevo, ya que se daban muchos casos así. Sin sorpresas, luego de un rato, la niña salió de un consultorio con su madre, y se volvió a sentar en su recepción, quizás para esperar algo. Esa niña no dejaba de mirar a María, algo que le inquietaba, ya que los niños no se apasionan por ver a una empleada de limpieza. María no le dio importancia y siguió con su trabajo. Llegaron las 18 horas, quedaba ya muy poca gente en el CAPS. María fue a su sector y al llegar se cruzó con un doctor que se estaba yendo. Le preguntó si quedaba alguien y él le dijo que no. Él la saludó y se fue. Como todos los días, comenzó su trabajo final para poder irse ella también a su casa. Aquella tarde había sido extraña para María, debido a esta niña que la observaba de manera tan seria. Ella había descuidado un poco sus quehaceres y se había retrasado un poco más de tiempo, por lo que fue la última en irse del lugar. Debido a que trabajaba allí, hacía más de nueve años, tenía las llaves, así que cuando le quedaban pendientes, se quedaba un poco más tarde sola y cerraba. Ya eran las 7 y uno a uno, sus compañeros se habían ido. No había nadie. María por fin había terminado su labor. Fue un día agotador, con muchos pacientes. Fue a la habitación de limpieza y dejó los elementos. Cuando fue al baño, pasó algo extraño. Una canilla de agua estaba abierta. En ese lugar los grifos tienen un temporizador. Ya saben, de esos que lo presionas y solo se cierran. Ella pensó que la única forma que ese grifo haya estado abierto es que alguien lo hubiera presionado 10 segundos antes. Algo muy extraño. María se quedaría pensando, muy asustada. Primero pensó, tal vez la canilla esté rota. Pero en ese instante, frente a sus ojos, el agua se detuvo. En ese instante, recordó que antes de llegar al baño, había escuchado un ruido, un ruido raro que le pareció confuso, que inmediatamente desapareció. Luego de unos minutos, aún ella en el lugar, decidió apagar las luces para por fin cerrar las puertas y retirarse. Con las luces apagadas, comenzó a oír el llanto de una niña. María se asustó muchísimo, pero se dijo a sí misma que era, tal vez, una alucinación por el largo y agotador día. Pero aquel llanto se escuchaba cada vez más fuerte. Fue allí cuando salió, derecho a la puerta de salida. No le importó nada. Sin embargo, durante aquel recorrido, algo le llamó la atención. En el lugar donde se había sentado esa niña en recepción, había un papel, una nota. María, sin pensarlo, fue a ver qué decía aquel papel. En él se leía, olvidaste tu bolso. Eso la dejó paralizada. Parecía una película de terror, pero lo más terrorífico era que, sí, definitivamente se había olvidado su bolso entre tanta confusión. Obviamente ya no iría a buscarlo, pero ahí estaban las llaves de su casa. Y ella vivía sola, por lo que no había nadie quien pudiera abrirle la puerta. Se armó de valor y decidió volver. Prendió las luces, que luego misteriosamente se apagaron solas. María ya no sabía qué hacer. De repente comenzó a sentir una presencia, como si alguien estuviera mirándola. Antes de que se pudiera mover, volvió a escuchar aquel llanto de esa niña. Finalmente se encendió la luz. María cerró sus ojos. No quería abrirlos. No quería ver a esa niña. Después de unos segundos de no escuchar más nada, decidió abrirlos. No vio nada. No vio nada en la recepción. Cuando volteó atrás para ir hacia su bolso, estaba ahí, aquella niña parada. Recuerda, María, que fue la última imagen que vio antes de desmayarse. La siguiente historia pasó allá por el año 98-99. Era un día normal cuando de repente se produjo una terrible tormenta. Mi papá salió al frente de la casa para ver aquella tormenta más de cerca. A eso del mediodía, allí encontró a mi prima en medio de la calle descalza y con un libro en la mano. Mi papá afligido le preguntó qué estaba haciendo y por qué estaba descalza. Mi prima no dijo nada. Mi padre se encontraba muy preocupado por esta situación, así que le dijo que entrara a la casa. Inmediatamente fue a contarle a mi mamá. Y ella le comentó que hacía unos días atrás, unos vecinos le dijeron que a mi prima la vieron deambulando por algunos lugares. Incluso también la vieron perderse en medio de los matorrales y en la oscuridad. Desde ese entonces, comenzaron las preguntas. ¿Por qué ella andaba así? Varias cosas pasaban por la cabeza. Fueron a comentarle inmediatamente esto a su madre y a mi tía. Ella también estaba preocupada. Les dijo que iban varios días ya que mi prima actuaba de una forma muy rara. Pasaron los días y la vieron pasar por frente de mi casa con ese libro que jamás lo dejaba. Mi papá tomó la decisión de seguirla para su gran sorpresa. Fue cuando la vio ahí, sentada leyendo el libro, junto a unas velas prendidas alrededor. Todo esto sucedía a unos 300 metros de mi casa. Nosotros vivíamos cerca de un campo que estaba a esa distancia. Ese fue el momento en el que comenzaría lo peor de esta historia. Mi prima ya actuaba muy diferente. Hablaba con un tono de voz extraño. No era el de una mujer. Inmediatamente decidieron buscar ayuda en un curandero. Cuando él llegó a verla, ella empezó a escupirlo y sultarlo y decirle malas palabras. Con este hecho, él nos dijo a todos que ya estaba atrapada en la magia negra. Todo esto debido a que no había terminado de leer aquel misterioso libro. Y que desde hoy, todos debíamos cuidarla más que nunca. Porque un demonio había tomado la posesión de su cuerpo. Incluso era el demonio el que insultaba a este curandero. El que intentaba ayudarla. Todo parecía increíble. Pero el curandero nos dijo que no había tiempo para perder. Al día siguiente, comenzaron a organizarse los hombres de la familia. Cinco la cuidarían de noche y otros cinco cuidarían de día. La primera noche fue muy duro para aquellos cinco. Ellos aseguraban que a esa vez se les apareció un pájaro negro de gran tamaño. Se les asomó por la ventana de la habitación y quería entrar. Picoteaba el vidrio, pero no lograba hacerlo porque todos tenían agua bendita encima. Además, decidieron al ver todo esto rociar aquella ventana. Lucharon contra aquel ave. La siguiente noche se les apareció un gato negro de gran tamaño también que hacía lo imposible por entrar. También pudieron impedírselo. El curandero seguía con su exorcismo todos estos días. En una ocasión, a la noche fuimos a la casa de mi prima con mis padres cuando, de pronto, una de mis tías se cayó. Cayó desplomada y empezó a convulsionar. El curandero, que en ese momento estaba ahí, nos dijo que aparentemente un demonio se había apoderado también del cuerpo de mi tía. Comenzó a rezar para tratar de expulsarlo. Toda la escena fue horrible. Los ojos de mi tía se desorbitaron y empezó a hablar con una voz muy rara, como la de un hombre. Ante toda esta situación, mis padres decidieron sacarme fuera de lugar, por lo que no pude ni ver ni escuchar lo que sucedió luego. Después, pregunté cómo siguió todo aquello y nadie quiso contarme. Por lo que sé, el curandero pudo expulsar aquel ente o demonio de mi prima. Pero no fue tan fácil, ya que ella tenía aparentemente una posesión muy poderosa. La siguiente historia me pasó en la localidad de La Cruz hace unos años. Yo vivía en el departamento Buruyacú, en la casa de un pariente de mi esposo. Ahí pasaban cosas extrañas. Al principio eran cosas sin importancia, como objetos que se perdían y aparecían en otro sitio. Después empezamos a oír pasos en la noche. Las puertas se cerraban solas y supimos que algo más habitaba la casa. Un día pude ver un rostro cadavérico en el espejo del baño. En ese tiempo yo tenía una amiga que era casi un miembro más de la familia, pues se la pasaba todo el tiempo en mi casa. Curiosamente ella era la mayor testigo de este tipo de cosas. Era como si algo no la quisiera ahí en la casa. Una vez me tocó ver como un vaso de cristal salió disparado directo hacia ella, golpeándolo. Aquella experiencia fue la peor. En otra ocasión estaba mi padre junto con ella, hablando en el pasillo, cuando de repente algo invisible la empujó. Esa fue la última vez que ella se animaría a entrar a mi casa. Una noche, mi madre vio a una mujer salir de la habitación de mi hija y desaparecer en la pared del pasillo. Ella nos dijo que se desvaneció como si estuviera hecha de humo. Fue cuando tomamos la decisión de irnos de aquella casa. Tiempo después supimos que en este lugar una mujer se había quitado la vida y que la familia que habitó la casa luego de nosotros solo había podido aguantar dos meses. Todo esto provocó que la casa quedara deshabitada un buen tiempo hasta que nosotros llegamos a habitarla. Yo nunca creí mucho en estas cosas, pero después de verlo con mis propios ojos e incluso ver a mi amiga golpeada por un vaso que salió volando de la nada, comprendí que hay cosas que simplemente no tienen explicación alguna. El Ancient Ram Inn es uno de los hoteles más embrujados del mundo. Algunos de sus huéspedes han sido tan aterrorizados en este lugar que hasta han brincado por la ventana para huir de lo aparentemente desconocido. Es un edificio de larga historia relacionada a actividades espirituales y paganas. Ubicado en Gloucestershire, Inglaterra, el Ancient Ram Inn fue construido en 1145 y guarda un pasado legendario en el cual sobresalen sacrificios de niños, adoraciones al demonio y espíritus malévolos que aún habitan este lugar, convirtiéndolo en uno de los más embrujados de toda Inglaterra y del mundo. Fue edificado sobre un cementerio pagano que data de hace 5000 años y eso le da un toque más escalofriante. Se encuentra en el pequeño poblado de Wooten-under-Edge y por mucho tiempo sirvió para hospedar a los esclavos que trabajaban en la construcción de la iglesia de St. Mary. En 1930, el hotel fue adquirido por Maurice de Bathé, convirtiéndose en propiedad privada, la cual ha ido cambiando de dueños a través del tiempo. El Ancient Ram Inn también se encuentra en la intersección de dos líneas Ley, las cuales se cree que son conductoras de actividad espiritual. En un mapa se pueden trazar estas líneas que llegan hasta el centro de Stonehenge, del cual se dice que envía energía por medio de estas líneas Ley para alimentar las actividades paranormales que se suscitan en este hotel. Con tantos miles de años de historia, sobresalen algunas leyendas que se relacionan a los extraños hechos experimentados por los habitantes de este lugar. Por ejemplo, se dice que alrededor de 1500, una bruja fue sacrificada en la hoguera por no convertirse al cristianismo, y se cree que su espíritu aún está en el lugar. Antes, se supone que esta bruja se escondió en uno de los cuartos del hotel, hasta que fue encontrada. Esta recámara se conoce como The Witch Room. Otra de las historias que emanan de este lugar es aquella del cambio de rumbo del agua que pudo propiciar un portal de energía oscura. John Humphreys es el actual propietario del hotel y atestigua que algunos demonios habitan en el lugar Desde el primer día que llegó, cuenta que un ente lo agorró del brazo y lo lanzó de la cama hacia otro extremo de su habitación. Él también ha encontrado evidencia de adoraciones al demonio dentro del lugar, así como de sacrificios humanos. Indica que una vez encontró huesos de niños abajo de la escalera y, con ellos, pedazos de dagas. Uno de los cuartos con más actividad dentro de este hotel es The Bishop Room, ubicado en el primer piso. Era el cuarto en el que ningún huésped quería hospedarse. En una ocasión, una persona tomó el cuarto y acabó huyendo de él por la noche. Cuenta la leyenda que el espíritu de un monje acecha el lugar. El espíritu de un centurión montando un caballo ha sido también reportado. Un plomero fue sorprendido por este ente que atravesó una de las paredes. También se cuentan historias acerca de sucubos que aterrorizan los huéspedes mientras estos duermen. Después de 50 años, la familia Humphreys se ha resignado a quedarse en el lugar, ya que están seguros de que nadie sería capaz de comprarlo. Reciben muchos visitantes e investigadores de lo paranormal que están dispuestos a pagar por quedarse una noche en el lugar y experimentar los extraños hechos que han convertido al Ancient Rameen en un lugar famoso y el más embrujado del mundo.